...animalico del día. Es alucinante, ¿eh? Os va a dejar pegaditos al sillón y encima es valenciano. Mírate, es un drill, una de las especies de primates en mayor peligro de extinción. Por eso la llegada al mundo de este precioso pequeñín es un notición tan potente. Los drillitos se cuelgan de la barriga de su madre nada más nacer y allí se quedan hasta bien mayores. Viven en grupos grandes y tienen mucha comunicación visual. Muestran los dientes a lo loco a modo de sonrisa y los machos chasquean los labios para atraer a las hembras. Música